El Batallón de Artillería Nueva Granada entregó a las familias del barrio Arenal ayudas humanitarias por las afectaciones de la ola invernal que ha golpeado a este sector de la ciudad. El Batallón de Artillería Nueva Granada quiere apoyar a la comunidad del Arenal, la comunidad Arenal, aportando unos mercados, ya que esta comunidad se encuentra afectada por la ola invernal. Continuamos con este gesto humanitario, continuamos trabajando, hemos quedado con la comunidad en ayudar en una jornada médica, apoyando con odontólogos, psicólogos, con diferentes capacidades médicas para apoyar esta comunidad. Por su parte, las personas beneficiadas con estas ayudas agradecieron al Ejército Nacional por este gesto con las familias damnificadas. Yo le agradezco mucho, gracias a Dios que están pendientes de nosotros, y acá los esperamos, y cualquier cosa ya sabemos dónde tenemos que ir a preguntar, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Mucho gusto, uno recibe lo que le dan y sin preocupación de nada, está haciendo mirar cómo tengo mi ranchito todo en un agua ahí, y no tengo recursos ahí para yo rellenar ni nada, entonces me siento un poquito mal ahí en el ranchito porque con agua por todos los lados. Con esta entrega de ayudas, el Ejército Nacional continúa atendiendo las principales necesidades que tienen las familias afectadas por la ola invernal.